Mi amor, esto es para vos Ahora me quedo sin ti, si no estás aquí Es que me faltan tus besos y me siento morir Ahora me quedo sin ti, no puedo seguir Y tu ausencia me invade y te tengo que decir Ahora me quedo sin ti, si no estás aquí Es que me faltan tus besos y me siento morir Ahora me quedo sin ti, no puedo seguir Y tu ausencia me invade y te tengo que decir Que a pesar de todo, sé que hoy te llevas todo Sin pensar en los momentos que pasamos tan solos Tu dices no sentir nada, y que estás enojada Tan solo te quiero decir, sin decirme una palabra Ahora me quedo sin ti, si no estás aquí Es que me faltan tus besos y me siento morir Sabes que no llenará tu corazón Nunca podrá conquistarte con tu amor Porque en el sexo yo he sido el mejor Piénsalo dos veces antes de irte mi amor Ahora me quedo sin ti, si no estás aquí Es que me faltan tus besos y me siento morir Ahora me quedo sin ti, si no puedo seguir